La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 And. Gracias. 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 quez. значит-a-a-est. благодарft socially. kur-a-est. Esa-a-est. Lo75 Peaky-Jump-Dude. -a-est-a-est. Loativo-Joy-Jump-Juku-Jump-Jump-Jump-Jump-Jump. To Work-Jump-Jump-Jump-Jump-Jump. El segundo número 2 para el Parádice FC fue en el 36 minuto por el número 3, Lorna Wickham. El segundo número 3, Lorna Wickham. El segundo número 3, Lorna Wickham. El segundo número 3, Lorna Wickham. ¡Gracias! 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 Ladies and gentlemen, the score at halftime, GPSS 1, Paradise FC 2. Let's go down here. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Ladies and gentlemen, goal number 3 for Paradise FC came in the 58th minute by player number 3, Lorne Wickham. Lorne Wickham in the 58th minute, that's his second of the game. anha seule Jorge pope. Enrique, el pali sicorde, el pali amputado. Enrique Edvard, que jou walking Sky Ranger Gibson eLR. ¡Gracias! 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 Ladies and Gentlemen, Substitution B for Prideiesta FC number 8 OutZahid Sinclair-N-12 Montel Josef. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ladies and gentlemen. Goal number four. Came in the 76th minute for Paradise FC. A clear number nine Slater Alexander. Goal number four. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ladies and gentlemen. We have just witnessed the conclusion of the United Finals. GBSS final score at the end of today's match. GBSS 1. Paradise FC. 4. 5. 5. 5. 5. 6. 5.